Y aquí estamos, Barbie. Bienvenida al... Excelente salón de belleza de Sue. Espera, voy a preparar todo. Solo unos minutos más. Mira, ve esta revista. Es muy interesante. Muy bien, generalmente comienzo mi día de belleza con una mascarilla. Hagamos una usando una toallita húmeda. Cortamos cuidadosamente una forma ovalada del tamaño correcto. Luego haremos pequeños cortes para que se ajuste a la cara de nuestras chicas bonitas. Aquí vamos. Hay que doblar la máscara de esta manera para hacer la abertura de los ojos. Tengan cuidado con las tijeras, chicos. ¿Pops? Sí, quedó muy realista, ¿no? Un paquete con diseño genial también es imprescindible. ¡Impresionante! Esto va a suavizar las arrugas y hará que su piel brille. ¡Ah! ¡Nuestra Barbie no puede esperar para comenzar su cambio de imagen! Aquí tienes, señorita. Primero, es su día de belleza. Así que, por favor, relájese, cierra los ojos, cálmese y respire tranquilamente. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ya se corrió el rumor entre las muñecas sobre el día de belleza! Bueno, el excelente salón de belleza de Sue da la bienvenida a todas. ¡Ah! ¡Increíble! Veamos, hay que quitarle esto. ¡Pop! Y... ¡pop! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ay, quedó muy bien! ¿Te cepillamos el cabello? ¡Ay, no! ¡Un cepillo gigante! ¡Auxilio! Ah, bueno, es bastante grande en realidad. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Arcilla? ¡Ah! Creo que sé lo que podemos hacer con ella. Vamos a enrollar incluso tiras de tres colores. Y luego, hacemos un tornado colorido como este. Pintamos y cortamos las puntas de los mondadientes. Hay que cubrir un cojín con esmalte de uñas transparente. Incluso pueden pegar un pequeño espejo en la parte trasera. Y ahora va aquí el tornado. ¡Ay, es tan pequeño! ¡Oh! ¿Puedo cepillarte ahora el cabello? Este cepillo puede desenredar incluso los rizos más rebeldes. ¡Ah! Eso quisieras. ¡Ah! Yo también quiero rizos. De hecho, podemos hacerlos por ti. Dame solo un minuto. Cortamos las piezas del medio de los goteros de plástico para los ojos. Necesitamos dos cilindros. Uno debe caber en el otro. ¡Ah, sí! Pero primero, vamos a hacerlos hermosos. Muy bien. Pueden echar encima un poco más de glamour. Hay que hacer un corte para que se puedan usar como rizadores de cabello fácilmente. Miren estas bonitas cosas que hemos hecho. Barbie, prepara tu cabello. Pero, ¿cómo debemos usarlos? Hay que tomar un rizador delgado y deslizar el cabello a lo largo de la longitud. Yo también quiero rizos. ¡Wow! Se ven tan reales. Vamos a secarlos con aire caliente para que los rizos duren más tiempo. Bien, veamos cómo se ve. Desenrollamos con cuidado. ¡Oh! ¡Es tan cool! Ajá. Este será el último rizo. Arreglaremos el peinado con un poco de spray. ¡Y ya está! Barbie está lista para hacerse cargo del mundo. ¡Oh, no! ¡No funcionó! Ajá. Nuestras muñecas entrometidas no han prestado atención al tutorial. Vamos, belleza. Dame un segundo. Voy a arreglar todo. Y continuamos. No podemos hacer un cambio de imagen sin un poco de maquillaje. Hay que usar una pluma vacía para hacer el lápiz labial. Sellamos un extremo en la piscina de superpegamento. Una pieza corta se convertirá en una base de lápiz labial. Aceleremos el proceso de secado. ¡Genial! Gracias, Barbie. ¡Ay! No puedo esperar para probar nuestros nuevos cosméticos. Aplicamos un poco de fuerza. ¡Ajá! ¡Y ya casi está terminado! Hay que usar un trozo de palillo para una amarilla de lápiz labial. Luego hay que adjuntar algo de papel holográfico como la parte metálica del contenedor. No te olvides de la tapa, Sue. Esa va después. Primero debemos insertar el lápiz labial y colorearlo rosa con esmalte de uñas. Ahora sí ponemos la tapa y... ¡Tarán! Labial hecho por Sue está listo. ¿Te importaría? ¡Pap! Aquí vamos. ¡Wow! ¡Te queda increíble, Barbie! Estos dos lápices labiales son perfectos para tus amigas. Aquí tienen, chicas. ¡Oh! ¡Ja, ja! Esta pequeña cosa parece un cepillo de rímel, ¿verdad? Hay que usar un pedazo de pajilla de plástico para hacer un mango. Y esta pieza es perfecta para hacer un contenedor para el rímel. Vamos a hacerlo opaco con cinta adhesiva. ¡Ajá! Y agregamos una pequeña linda decoración. ¡Es una explosión total! ¡Probemos el nuevo rímel de pestañas! ¡Echemos un vistazo! ¡Wash! ¡Wash! ¡Oh! ¡No vueles, Barbie! Ahora solo necesitamos una paleta de sombras de ojos para terminar su maquillaje. ¡Wow! ¡Increíble! Un trazo brillante de papel pegajoso replica una forma de paleta. Con un espejo como este, pueden arreglar su maquillaje cuando sea necesario. ¡Muy útil! Aquí viene el pedazo de una cinta adhesiva de doble cara. Hay que sacar una capa de protección para que la paleta de sombras de ojos se cierre fácilmente. ¡Ah, sí! ¡Excelente! ¡Ah! ¿Decidiste personalizar tus productos de belleza? ¡Excelente! Creo que quedó increíble. Entonces, ¿qué color te gusta para hoy, eh? ¡Ah! Ese combina con tus ojos grises. ¡Qué belleza! ¿Sabes qué hará que brille más tu nuevo aspecto? ¡Pendientes bonitos! ¿Has tomado tus vitaminas? ¿Puedo tomar prestado esto? ¡Ay, gracias! Necesitamos solo estas dos piezas para la manualidad. ¡Oh! ¡Nueves pendientes! Pueden llenarlos con su brillo favorito y algunos diamantes de imitación. ¡Wow! ¡Ay, gracias, chicas! ¡Estos pendientes brillarán como diamantes reales! ¡Una cadena! ¡Por favor, haz una cadena! Hay que cortar el cartón excesivo y colocar la cadena. Use este trozo de alambre delgado para hacer fijaciones seguras. La casa de joyería de Sue con gusto les presenta su nueva colección. Seguramente haré esto para mí después de la grabación. ¿Ahora estás lista para brillar? ¡Ay, qué pena! Deberías haber usado un fortalecedor de uñas. ¡Wash! ¡Qué gran idea! Un clip colorido de papel creo que queda muy bien. De hecho, usaremos solo una pequeña pieza de su cubierta de goma. Atravesaremos una aguja delgada con un hilo por un lado, luego al otro lado, y hacemos un pequeño bucle como un lazo. Tomamos un mechón de cerdas, lo amarramos alrededor, le ponemos una cuenta del tamaño correcto, y un esmalte de uñas está listo. Si lo aplicas a diario, obtendrás uñas fuertes y saludables en una semana. ¡Ajá, ajá! ¡Espera, lo estoy escribiendo! ¡Oye, deberíamos escribir todo para que no se nos escape! Las piezas de papel de espuma harán una cubierta bien hecha para un pequeño cuaderno. Pegaremos una aplicación de papel a una fina pieza de cartón. Ahora cortamos. ¡Ajá! ¡Y está lista! Vamos a necesitar dos de estas. Agregamos algunas semillas de papel de espuma para que parezca una sandía real. Esta cantidad de páginas durará bastante tiempo. Un cuaderno en forma de sandía es un recordatorio colorido del verano. Pueden escribir mis recomendaciones de rutina de belleza aquí. Aquí está un lápiz. Parece que a Barbie le encanta hasta ahora. ¿Deberíamos hacer una buena joyería para sus manos? Señoritas, no necesitan estas pajillas. ¡Oye, claro que sí! ¡Hagamos un lindo brazalete! ¡Ajá! Solo necesitamos algunos diamantes brillantes de imitación. No olviden hacer muy bien el corte para que puedan ponerlo sin esfuerzo en la muñeca. ¡Ah, es como un sueño! ¡Lo voy a usar en el baile! Pero desafortunadamente tus zapatos estarán tan fuera de lugar ahí. Vamos a agregar un par de zapatos con correas bonitas. ¡Mucho mejor! Pero déjame terminarlos primero. Los buenos zapatos son bonitos, pero también duraderos, ¿verdad? ¡Aquí vamos! ¡Mira esto, Barbie! ¡Son tan lindos! ¡Oigan, chicas! ¡No peleen! ¡Oh, wow! ¡Ay, pero cómo puedo llevarlo todo conmigo! Deberíamos darnos prisa y hacer un bolso para ti. ¡Mira qué bolso tan bonito y espacioso tenemos! Intentemos poner dentro un rímel de pestañas, un lápiz labial y uno más. ¡Ay, todo está adentro! ¡Impresionante! Bueno, Barbie, ¿estás contenta con tu cambio de imagen? ¡Oh, sí! ¡Fue lo máximo! ¡Estoy súper emocionada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué terrible! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué pasa, Barbie? ¿Por qué estás tan... ...desarreglada? Llegué a la escuela de monstruos en vez de la mía por error. Ni siquiera tienen casilleros. ¡Ay, no pasa nada! Que no pongas pánico, solo respira. Mañana estarás de vuelta en tu escuela. Tengo que estudiar con monstruos todo el semestre. ¡Eso es terrible! ¡Ay, pobrecita! ¡Su! ¡Su! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Tienes alguna idea? Bueno, tengo un casillero interesante. ¡Enséñamelo! ¡Pero ya! ¡Aquí tenemos todo para hacer un casillero escolar genial! ¡Ay, miren este bolso! Vamos a dejarlo para más tarde. ¿Qué es esta cosa, Sue? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Ay, Sammy, tan desesperado como siempre! Inhala, exhala y vamos a verlo todo con calma. ¡Ah! Definitivamente llevaré algo de aquí a mi escuela. ¡Me encontraron! Tengo que esconderme en alguna parte. El casillero es solo la base. Todavía tenemos que decorarlo. Barbie, creo que vamos a necesitar ayuda. Llamemos al mejor diseñador, Sam Magnifique. ¡Bonjour! El gran diseñador Sam está aquí. Y él sugiere esta opción. Los demás están pasados de moda, así que me los llevo para reciclarlos. ¡Ay, se la creyó! ¡Ah, sí, gran maestro! Estoy realmente de acuerdo con su elección. ¡Auxilio, me ha robado! ¡Llamé a la policía Slime! ¡Tengo que llevarme al menos algo! ¡Este bolso está raro! ¡Ay, muy pesado! ¡No puedo moverlo para nada! ¿Pero qué pasa? ¡Zoo! ¡Lo hiciste a propósito! ¿Por qué no miramos dentro juntos? Es un bolso perfecto para cualquier estudiante. ¡Tiene todo lo que se necesita! Podemos tomar un bloc de notas, un bolígrafo y dejarle un autógrafo a Barbie. ¡Sí! ¡Tus compañeros de clase son mis mayores fans! ¡Perfecto! Y yo me voy a encargar de la decoración. Pero primero guardaré las otras cosas. No las necesitamos ahora. Mientras el diseñador Sam esté ocupado, yo puedo usar cualquier decoración aquí. ¡Oye! ¡Lo estás haciendo sin mí! No te preocupes, aún no he terminado. Vamos a añadir calcomanías. Convertirán este mueble en un auténtico casillero escolar. Creo que ya terminamos con la decoración. Pasemos al contenido. Barbie, ¡Zoo está haciendo un gran trabajo! Bajo mi supervisión, por supuesto. ¡Soy un gran jefe! ¡No me digas! ¡Oye! Toma, mira este espejo. Tan útil para el maquillaje y todo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Mi pelo se ve horrible! Tú tranquila, yo nervioso. Puedo arreglarlo rápidamente. ¡Ay, se apagó! Ya, ya sé. Eh, necesitamos algo más efectivo que eso. Sigue, Sue. Volveré enseguida. Barbie, no te preocupes. Sam sabe lo que hace. Mientras Sammy se ocupa del peinado, yo armaré el casillero. Déjenme asegurar el gancho y podemos empezar a poner todo adentro. ¡Hice un peinado perfecto! A todos en la escuela les encantará. ¿Cómo puedes estar tan seguro, Sammy? Las prensas francesas clásicas son el mejor estilo escolar. ¿Por qué no pedimos la opinión de la alumna? ¿Por qué preguntar? Mira, Merlina, ella es la mejor prueba de ello. Deja de tocarme con un palo. Ven aquí, pequeño. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Te atraparé! ¡Chicos, esperen! No querrás meterte con estudiantes monstruos. Decidí probar el contenido del casillero. De hecho, Barbie utilizará esta patineta para pasear por los pasillos del colegio. Es genial, ¿verdad? A Barbie ya no le importa. ¿Por qué? ¿Dónde está? Merlina le está enseñando a Barbie a ser un zombie para estar en onda con la clase. ¿Qué más puedo probar? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos muchas cosas. Ahora llama a Barbie. Le probaremos sus zapatos nuevos. ¡Ay, Barbie zombie es tan lenta! ¡Es más rápido traerla aquí! Sí, Sammy tiene demasiada energía a veces. En nuestro casillero también hay lugar para los zapatos. ¡Zoo! Los audífonos de Barbie son demasiado pequeños para mí. La próxima vez fabricaremos audífonos exclusivamente para ti. Los audífonos tienen buena pinta. A los monstruos de la escuela les encantarán. Sello slime de aprobación. Me alegro de que le queden bien. Ahora Barbie puede llevarse este casillero a su nueva escuela y disfrutarlo. Y yo mostraré a nuestro público cómo hacer un casillero así. Empecemos por el casillero. Y luego decidiremos qué poner dentro. Tengo mucha experiencia con diferentes muebles, así que esto es pan comido para mí. Es muy fácil de hacer. Cualquiera puede montarlo muy rápido. ¡Guau! Gracias a los dos por la ayuda. Solo añadiré algo a esta parte para que la rejilla se vea más voluminosa. Y yo tiraré la basura. Nuestra casa es un desastre. ¿Tú, sacando la basura? ¿Qué hay en esta bolsa? Estas son las sobras de una manualidad fallida. Perdón por tomarlas. Está bien, Sammy. Además, ya tengo una idea de cómo utilizar esta basura en nuestra manualidad. Servirá para sujetar la puerta de nuestro genial casillero. ¿Tú, qué te parece mi nuevo look? Pero, ¿para qué sirve? Quería parecer un monstruo, pero hacía un poco de calor ahí adentro. Aún así, fue una idea divertida. ¿Puedes ayudarme a elegir el color ahora? Ya lo hice. Quiero decir, lo hablé con los monstruos y lo decidimos todos juntos. Yo me encargué de la parte más difícil, la pintura. Así que no te preocupes. Y esta parte de nuestro super set está lista. Solo déjame colocar el estante dentro, así. Y ya estoy trabajando en el gancho. Un casillero definitivamente necesita uno. Claro que sí. De acuerdo. Entonces, déjame elegir la decoración adecuada. Puedo hacerlo más rápido. ¡Zoo! ¡Mira esto! ¡Basta! ¡Atrápalo si puedes! Y seguimos adelante con nuestra manualidad. Tenemos que decorar el espejo con el mismo estilo que nuestro casillero. ¡Zoo! Barbie fue elegida reina del baile e incluso recibió una corona de verdad. ¡Oye, qué bien! Su corona combina a la perfección con nuestro espejo. Un último retoque y el espejo por fin está listo. ¡Barbí, ¿a dónde vas? ¡El espejo es para el casillero! Supongo que le gustó mucho. A Barbie le gustan mucho los espejos. Fue todo un reto que lo devolviera. Conozco a un slime al que también le gustan los espejos. ¡Oye! ¡Eso pasó solo una vez! Sí, claro. Será mejor que deje de revelar tus secretos y empiece a encargarme del bolso. Es muy fácil. Solo obsérvame atentamente. ¡Sami, ¿de verdad crees que los unicornios mugen? ¿Qué dicen entonces? Tal vez relinchan como los caballos. ¿De verdad? ¡Este mundo se ha vuelto loco! ¡Me voy de aquí! ¡Ay, como sea! Barbie, gracias por tu ayuda. ¡Ah, quería conseguir algo divertido! ¡Pero no puedo! ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. ¡Ah, ya sé! Se puede usar una patineta sin ruedas, ¿no lo sabías? Entonces me tengo que preparar para estar en forma. ¿Listos? Sí, aquí voy. Tus mancuernas serán unas ruedas perfectas para nuestra patineta. Déjeme trabajarlas un poco. Mira, hice un espacio para poner las cosas pequeñas. Gracias, Sammy. Justo a tiempo. Ay, eres tan útil hoy. Me encanta. Oye, vamos a preguntarle a Sue. Quizás ella lo haga. ¡Vamos! ¡Sue! Te lo dije. Sue puede hacer todo. Incluso los zapatos. ¿De qué estás hablando? Me dejé llevar un poco. Estábamos hablando de los zapatos. Vamos a probárselos ahora. No hay problema. Ambos están listos para nuestra Barbie. Veamos. Son perfectos. Hice un gran trabajo. Sí, sí. Ahora pon los zapatos dentro de su caja. También tenemos que hacer una laptop. No puedes ir a la escuela de monstruos sin una. La haré brillante. Como te gustan, Sammy. Pero yo mismo haré las últimas modificaciones en la manualidad. ¡Listo! Ya puedes enseñar la laptop a todo el mundo. Puedes escribir ensayos con ella. Y no olvides tus libros de texto. Sammy, ¿tienes algo en la cabeza? ¡Ay! Es la base para los audífonos, obviamente. Impresionante, pero déjame añadir algunas cosas para que quede perfecto. Sammy, ¿dónde estás? Te vas a perder todo. Aquí estoy, aquí estoy. Solo quería llamar a nuestro público para que puedan apreciar mi... Digo, nuestro talento. Mira esto. Los audífonos se ven tan realistas. Así que, ¿lista para la escuela? Pues empecemos la clase. ¡Ja, ja, ja! Déjame empacar todo bien para que sea más fácil para el servicio de entrega. Ajá. Señorita, su carruaje la espera. Estoy listo para llevarla a la escuela con todas sus cosas. ¡Apróchense sus cinturones! Sue, mete las cosas de Barbie en el remolque, por favor. Es que yo no puedo salir del auto. No hay problema. Conduce con cuidado, Sammy. No me esperes despierta. Llegaré tarde y quiero conocer a todas las monstruos. ¡Oh, te olvidaste de mí! Amigos, denos un like si también les gustó nuestro casillero. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Chicos, miren esta increíble tela. El jefe de nuestra casa de moda estará muy contento. ¡Uh, magnífico! ¡Excelente! ¿Quién hizo estos bocetos tan increíbles? Tú fuiste, maestro. ¿Cuándo puedo ponerme mi nuevo vestido? Ten paciencia, señorita. Tomaremos las medidas primero. Sammy, ¿estás seguro de que necesitamos todas esas medidas? Definitivamente. Mira mis notas y haz patrones para el traje. Sí, jefe. Bien, chicos, veamos lo que tenemos aquí. Cuando los patrones de papel estén listos, los cortamos. Voy a tomar estas por un segundo. ¡Oye, no hagas eso! ¡Ay, mi preciosa! Pronto te convertirás en un vestido hermoso y cumplirás tu propósito. Oye, ¿estás hablando con la tela? ¡Sí! ¡No, tan rápido! A continuación, colocaremos un patrón terminado en la pieza de tela. Hay que sostenerlos muy bien juntos. Luego, tomaremos las tijeras y recortaremos el contorno. ¡Lo estás haciendo increíble! Ten cuidado con ese corte. Mientras estabas molestando, ya terminé. ¿Qué tal quedó? No está mal, Susy, pero primero necesito verlo en mi modelo. Dame eso. Saben qué hacer, chicos. Simplemente repitan los mismos pasos con otros patrones que hemos hecho. Ajá. Creo que es hora de llamar a la costurera mágica. ¿Quién es esa? Te mostraré. ¡Bam! ¡Esta es la costurera mágica! La conoces bastante bien. Ah, sí, estamos muy bien familiarizados. Costurera Sue, tenemos mucho trabajo que hacer. Bueno, ¿sabes qué fundé esta casa de moda? Yo solo. ¡Oye! No pedí ninguna tela voladora. Es una señal para volver a la manualidad, Sammy. Chicos, este es el final del primer paso. Pídanle a un adulto que los ayude con la máquina de coser y obtendrán un traje muy lindo. Susan, llévala a que se lo pruebe. Acabo de atraparla robando bocadillos de la cocina. Bien, bien. Tanto el diseñador como el modelo. Perdóname, pero no entiendo tus referencias. El traje le queda perfecto. Y para asegurarlo mejor, le ponemos un poco de velcro. Los adultos deberían ayudarlos en esta etapa. Las agujas son bastante afiladas. Hasta las princesas han caído por su maldición. Entonces la supervisión es un... Oye, me ve yo durmiendo. ¿Preparaste tela para las mangas? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay, le pedí a las hadas madrinas que hicieran eso! ¡Oh, wow! ¿Qué haríamos sin esas criaturas mágicas? Estamos haciendo grandes mangas onduladas. Así que colocaremos una tira de tela debajo de un prensador. Para hacer pequeños pliegues bonitos. ¡Ay, se ven tan lindos! Chicos, pueden verlo. Una pieza está lista. Ahora la ponemos alrededor de la manga y la cosemos. Yendo más y más arriba por la manga. Y finalmente obtendremos... Bueno, esto no se ve bien. Su, quítasela. ¿Un vestido con una sola manga? ¿A quién le gustaría eso? ¿Pap? ¿Qué opinas ahora? Definitivamente deberías consultar la moda de los Millenials, Sammy. Chicos, la moda de Sam es atemporal. Estén atentos para aprender todas sus tendencias. Chicos, hemos hecho volantes adicionales para decorar la parte posterior y el frente también. ¡Susanne, ¿sabes qué? ¡Faltan grandes volantes! ¡Ah! Justo lo que necesitamos hacer es... ¡Woop! Para hacer una magnífica falda larga, coseremos un volante a la base y agregaremos más capas esponjosas. Entonces, ¿estás lista para probarte tu nuevo atuendo? ¡Estará listo muy pronto! Sam, mientras hablabas ahí, hice esto. ¡Mira! Cuando la falda esté lista, hay que coser sus extremos al traje. Aquí y aquí. Se verá como un vestido tipo tren. Usa las lentejuelas para terminar el vestido. ¡Woohoo! ¡Eloy, se verá increíble! Y nuestra Barbie comienza su primera pasarela de moda. ¡Zoo! ¡Necesito nuevas fotos para mis redes sociales! ¡Señorita, por favor! ¡El maestro está muy ocupado! ¡Ajá, ajá! ¡Bueno, bueno! ¡Un cliente nuevo, eh! ¡Muy bien! Afortunadamente, tengo algo para ti. ¡Tómalo gratis! ¡Somos amables hoy! ¡Guau! ¡Qué pretencioso! ¡Veamos qué creó nuestro diseñador esta vez! ¡Guau! ¡Ay, mi feta! ¡Un lindo patito! ¡Zoo! ¡Compórtate, por favor! ¡Ay, está bien! ¡Me parece un poco simple! ¡Muy bien! ¿Y qué tal ahora? ¡Diga, está bien, Susan! ¡Dilo, por favor! ¡Por supuesto que lo está! ¡Veamos qué podemos hacer con él! Si cosemos las dos piezas juntas, se verán mucho mejor. ¿Dónde está la parte de enfrente del vestido? ¿Ah? ¡Por la mozarela, Susy! ¿Estás buscando algo? Sí, de hecho, tú lo tenías. Gracias. Costurera mágica, necesito tu ayuda. ¡Ay, es una durmiente muy tierna! Pero el trabajo no puede esperar. Recuerda que debemos hacer puntadas en el lado interno de la tela. ¡Es el momento apropiado! Barbie número dos, es tu turno. Bueno, ¿y cómo te quedó? ¿Qué tal el tamaño? ¿Te quedó bien? ¡Estoy lista! ¡Por Zamburundango! ¡Te ves increíble! ¡70% de la perfección! ¿Eh? ¿Qué? ¿Solo 70%? ¿Qué es lo que está mal? Nada, solo el vestido aún no está terminado. ¡Lo haremos arcoiris! Chicos, prepárense para una lluvia de color. Haremos nuevos volantes de todos los tonos. Ahora hay que coser todo. Pueden pedirle a un adulto que los ayude con la máquina de coser o que haga todas las puntadas manualmente. Después de eso, haré que el vestido de arcoiris brille. ¡Ay, no puedo esperar! Las lentejuelas también se van a ver increíbles. ¿Deberías comenzar una nueva tendencia entre los slimes? ¡Exacto! Entonces voy a conservar algunas lentejuelas para mí, por si acaso. Silencio, cariño. Tu slime de hadas vino a rescatarte de este travieso Sam. ¡Parkus, aparece tú! ¡Ay, esta tonta varita mágica! ¡Zoo, parece que tienes que hacerlo tú! ¡Ah, bueno, está bien! ¡Oh, hada de slimes! Déjame salvarte también. ¡Ah, gracias, Susan! ¡Solo tira esa cosa! Pero sería un desperdicio. Mejor podemos usarlo para hacer un vestido tipo tren de arcoiris. Algunas puntadas mágicas más, otra pieza de tela brillante y el patrón de tren está hecho. ¡Susie, no puedo decidir qué cinturón es mejor! ¡Son tan diferentes! ¡Ay, Tibidabo, para mí se parecen mucho! Pero me gusta un poco más el rojo. ¿Qué opinan, chicos? ¡Susie, ya terminaste! ¡No puedo esperar para verla! ¡Espera! ¡Necesitamos hacer una pequeña presentación! ¡Extras a escena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué show, señorita! ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¡Ay, celebridades! ¡Ay! ¡Que tiemblen mis quesos! ¡Susie, parece que tenemos a una candidata para una tercera transformación! ¡Wow! ¡Chicos, ¿quieren ver ese proceso? Entonces estén atentos! Aparentemente, una cenicienta moderna vino a pedir ayuda. ¡Encontré los zapatos del tamaño correcto! ¡Todo lo que necesitamos es un vestido de noche! ¡La parte más fácil! ¡Como sea! Con estos patrones enviaremos a nuestra princesa al baile hoy. Vamos a usar diferentes tipos de tela para la parte superior. ¡De veras, increíble! ¡Confía en mí! ¡Los diseños de slime son perfectos! La primera pieza está lista. Preparemos a las demás de la misma manera. La tela de tulle crea un efecto que se mezcla suavemente. Entonces agregaremos una capa en la parte superior y luego coseremos las piezas juntas. Susi, debería ayudarte también, ¿eh? Bueno, si encuentras una cremallera, eso sería increíble. Gracias, Sammy. Chicos, repitan los mismos pasos con las otras piezas de la parte superior. Sigan mi ejemplo. Bueno, alguna vez ya hicimos un vestido con cremallera. Esta vez hagámoslo con velcro. ¡Ah! Decisión creativa. ¡Me gusta! Colocaremos el velcro aquí. Muy bien. No hay nada complicado al respecto. Y vamos a asegurar con algunas puntadas como estas. ¿Qué tal una falda, Sammy? ¡Tengo una! ¡Guau! Parece que es una falda con crinolina. Como para un baile real. Todo lo que tenemos que hacer es ajuntar una banda a la cintura para darle forma. Gracias. Chicos, pueden pedirle a un adulto que los ayude aquí, como siempre. Bueno, ¿está lista? Veamos. Ups, accidentalmente cubrimos a nuestra modelo. Tienes que doblarla a la mitad, Susie. Lo siento. Bien, esto va a funcionar. Ahora se ve muy bien, ¿no? Vamos a juntar la parte superior y la inferior con una costura por dentro. ¿Dónde está mi princesa? Tenemos una cita a la que acudir. ¡Guau, Sammy! No sabía que tenía sangre real. Pero por supuesto que sí. Aunque es solo por esta noche, otros príncipes se fueron de repente. Se ve tan extraña. Digo, el vestido está bien, pero su peinado... ¡Ups, sí! ¡Ay, no he terminado aquí, Susie! ¡Haz tiempo! Entonces podemos agregar un detalle más, chicos. Las mangas. ¡Wash! Una más y aquí está el resultado. ¡Ay, no puedo terminarlo y el baile es tan pronto! ¿Quizás alguien mágico nos ayude? ¡Tienes razón! ¡El slime de hadas salvará el día! ¡Bibidi, bobidi, suscríbidi! Echemos un vistazo a todos los tres hermosos vestidos que hemos hecho en esta casa de moda de slime. ¡Bibidi, bobidi, Boysal, y Joe! Abre un día. ¡ Un sueño Gracias por ver el video.